Están picados también son los peruanos, fíjate. ¿Por qué? Y a propósito de un drama que se vivió hace un tiempo donde un ciudadano del vecino país intentó cruzar la frontera con Chile con un cargamento ilegal y ustedes saben que en el verano hubo todo un desplazamiento de tierra en ese sector donde algunas minas antipersonales, de hecho el gobierno chileno contrató una empresa privada para el desminado, bueno, se movieron justamente estas minas y en particular a él le expulsionó una mina antitanque, falleciendo por supuesto. Bueno, en el discurso del funeral de este ciudadano peruano, sus familiares tuvieron palabras muy duras en contra justamente de los chilenos. El sentimiento antichileno en Perú es la siguiente nota. Este es el funeral del taxista peruano que transitaba de manera ilegal por un paso no habilitado entre Chile y Perú. Para su mala fortuna, esa parte del desierto es uno de los lugares que aún contiene minas antitanque. El peruano Víctor Palacios, de 34 años, realizaba contrabando de ropa americana por caminos no habilitados en medio del desierto. Una maniobra que resultó fatal cuando regresaba a Perú y en su paso se encontró con una mina antitanque. ¿Cuál fue la reacción de los familiares? Culpar a los chilenos por no sacar las minas antitanques que terminaron con la vida del taxista. En el funeral se escuchan gritos antichilenos y un familiar culpa a nuestro país de la muerte. ¿Hasta cuándo vamos a esperar a los chilenos? A los chilenos, ¿por qué nos tienen tanto miedo? Ellos dicen que son bien armados. ¿Por qué esas minas no los sacan? ¿Por qué? Es que no los tienen miedo. Son cobardes. Por eso que esas minas se minan ellos. Por eso que ellos no sacan esas minas, porque los peruanos van a entrar por ahí y nos van a quitar todo de la rica. Son cobardes. Son las imágenes del funeral de una persona que intentó cruzar el desierto de manera ilegal, que por cosas del destino y mala fortuna se encontró con una mina antitanque, lo que hace que sus familiares en búsqueda de respuestas ataquen a nuestro país. Es que no los tienen miedo. Son cobardes. Por eso que esas minas se minan ellos. Por eso que ellos no sacan esas minas, porque los peruanos van a entrar por ahí y nos van a quitar todo de la rica. Son cobardes. Es el polémico video que muestra el momento de más dolor de una familia. Son los parientes del taxista peruano que cruzaba la frontera por pasos no habilitados para ingresar ropa de manera ilegal. Y que por cuestión del destino y de un problema pendiente como son las minas antipersonales, terminó con la vida del peruano Víctor Palacios. Bueno, en su momento se pensó en intentar solucionar este problema y como yo decía, finalmente el gobierno chileno decidió que una empresa privada sea la encargada del desminado. Como yo decía, a consecuencia del sistema frontal que hubo, se recuerdan, que se prolongó más allá de la cuenta, este denominado invierno antiplánico o invierno boliviano, bueno, hubo mucho movimiento de tierra y las minas antitanques o antipersonales que de alguna manera el gobierno chileno tenía más o menos ubicada, ¿no es verdad?, en algunos sectores, bueno, se modificó y se corre cierto riesgo. Ahora, este ciudadano peruano, más allá del legítimo derecho que puedan tener ellos de decir lo que les plazca, bueno, estaba en una zona que no correspondía. Y más allá de lo que uno pueda decir que este tipo de armamento ya en un mundo globalizado como el que estamos viviendo y donde se supone que las relaciones con nuestros vecinos son distintas que hace, no sé, 100, 200 años, bueno, este ciudadano estaba en un lugar que no correspondía que estuviera. Tengo una pregunta. Hasta donde yo tengo entendido, el lugar donde están las minas son de conocimiento de ambos países, ¿no? Bueno, entonces no es como una sorpresa. El gobierno peruano también estaba en antecedente de que esa franja de tierra estaba protegida por minas que lo que pretenden no es eliminar ni peruanos, ni bolivianos, ni argentinos, sino que es tratar de que se pase por los pasos autorizados y no por pasos inéditos. Y evitar los pasos ilegales que son muchos además. Es verdad. Una extensa frontera con nuestros vecinos. Bueno, nosotros en el día de ayer mostramos...